Música El viento sopla fuerte, sobre la plaza Su plaza está en un cielo cerca del sol El agua se ha pintado sin ver el claro Y tú te has clamado en el corazón Los barcos van y vienen por ella La lluvia tan estima no llegará Las almas indicadas, ambas de flores Las muras de alcohol y no se van El amor es el amor, como tú no hay nada igual La nave de tu piel, prefiero navegar La nave de tu piel, prefiero navegar La nave de tu piel, prefiero navegar Un viento sopla fuerte sobre la plaza, tu cara está en el cielo cerca del sol. El agua se ha pintado y me reclare y tú te lo has lavado en el corazón. Los cuerpos van y vienen por este amor, ya necesitas no llegarán, las almas muy dictadas, las almas de flores, un mural alto iris se llevarán. El amor es el amor, en la luz no hay nada igual, en la nave del cielo prefiero navegar. El amor es el amor, en la nave del cielo prefiero navegar. ¡Gracias! ¡Gracias!